Ya los estoy viendo. Necesitamos que nos ayudes a entrar a la cárcel. ¡Teresa Mendoza! Estoy haciendo este video porque quiero que la gente sepa quién es Elena Boca Negra, o más bien, quién es Teresa Mendoza. Está por todos lados. Tú sabes lo agradecido que estoy, que estás aquí. Menos mal que tus dos amores ya están ganando dinero y les podemos ayudar. Ah, ¿mis dos amores? Venga, Sofía. No me digas que no te has dado cuenta. A Fedor le gustas. A mí se me da mucha pena que las cosas terminan así, así que su caso va a pasar amándote a un juez. Hijo mío, haz lo que tenga que hacer. Y recuerden que ya viene el gato Toxie. El gato Toxie. Informe de biblioteca Virgilio Barco todos los días de dos a cuatro de la tarde. Puerta principal. No lo olviden, el gato Toxie de Italia para el mundo. No nos partenemos con él porque es conveniente. Él nos blanca. Esto es una proyección de lo que ganaremos en los próximos 12 meses. Y eso no incluye el profit de la salida de armas a la armada mexicana y a la policía. Oye, Montaño. Te lo mandé a remover a ese hijo de la... ¿Tú sabes cómo descubrieron a Carlos? Eso solamente lo sabían ustedes, yo y la senadora americana con la que mi general Garrido mantenía contacto. Nadie más. El día de hoy escuché a Epifanio hablar con una senadora americana. La senadora dice que tiene buenas noticias, que tras pensarlo mucho ha decidido liarse con usted. Ella fue la que traicionó a Carlos. ¿Y cómo ven la seguridad ahí en la cárcel? Si Teresa Mendoza y su equipo quieren entrar, no les costará trabajo. Hay caras que pasan desapercibidas, delegados del gobierno para la jornada de vacunación. Lo único que tendría que ser hoy en la tarde. Sabemos que alguien va a venir, pero no vamos a hacer nada. Es que sí vamos a hacer. Vargas ayer de la nada firmó un convenio con Nicaragua. Aquí están. Yo le voy a llevar a salir de aquí. Ahí hay cuatro pepas, son unos de accidentes fuertes. Y cuando le empiece a oler el estómago, nosotros luego, como no tenemos médico aquí, lo vamos a llevar al centro médico donde llevan a todos los detenidos. Y allá van a estar esperando a los amigos. ¿Pesante? ¿Has pensado que existe la posibilidad de que no venga? No, van a venir. Teresa Mendoza se veía muy decidida. Sí supiste que sobrevivieron a la trampa que tú y tu patrón le pusieron, ¿verdad? A Vivian le dieron los dolores y nos toca irnos ya. Subamos todo como caiga. ¿Pero y si no llegamos? Sheila y Sofía la pueden acompañar al hospital mientras llegamos. No podemos llevar al hospital si no la cogen presa. Creo, creo que rompí fuente. Tenemos que llevarla a la clínica. No, 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 clínica no. Yo lo pienso tener acá. Rafa y yo participamos en las primeras manifestaciones. Si me expongo ir a una clínica, me meto en presa. No sé qué se mete a este güey, pero nos reacciona. ¿Qué pasa? Que tres mujeres como nosotras no vamos a ser capaces de traer un crión. Muy bien, muy bien. ¿Qué va a pasar con la ley de sometimiento? La ley de sometimiento va a seguir, compadre. Lo único que va a cambiar es que, bueno, pues nos vamos a ir en contra de nuestros enemigos, los que no estén con nosotros. Porque la senadora lo que necesita es dar resultados. Y para eso necesita el cuello de varios peces grandes. ¿Entiendes? ¿Te queda claro? Entonces, que se moche con más lana va a ganar la exclusividad. Eso se trata de tu subasta exactamente, compadre. Hace una semana la DEA lo quería entambar y ahora que resulta que ya está aliado con la senadora, no. Quizá todo esto tiene algo que ver con Teresa Mendoza. Charlie Velázquez está aquí. Dero está hablando con los tipos de afuera para ayudarnos a salir. ¿Vas a sacarte de acá? A su hijo no está en la enfermería. Se lo llevaron. ¡Padre! ¡Vámonos! ¡Corre! Vamos a pasar mucho tiempo juntos. ¡Pablo! Esas cosas. Es mejor no decírselos, sino adiós. ¿Cuándo fue eso? Váyanse. ¿Qué está pasando? ¿Y Pablo? Él también se va. ¡Graganta! Epifanio, grandísimo hijo de la... Cuando menos se lo espere, Epifanio, ahí voy a estar lista para... Esta vieja tiene más vidas que un gato. A mí me refuerza la seguridad. Acomodé el lugar. ¿Estás diciendo que quieres tener el bebé? ¿Sí? Lo voy a tener. Lo único que quiero es que Batman venga a mi lado y me diga y me jure que yo voy a seguir siendo la mujer perfecta que yo sé perfectamente que no soy. La veros no era ni la mitad de peligroso que es Teresa Mendoza. Señor presidente, a Teresa Mendoza la voy a atrapar. ¿Lo entiende? Ahorita mismo voy para Colombia. Sé que ella se va a juntar con su hija en Bogotá. ¿Qué tal ahora gris? ¿Escuchaste? ¿La hora gris? Porque hablamos en língua. Niña, ¿la hora gris? Tienen que ser ellos. Nos están dejando una pista. ¡Tarcy! ¡Para mamá! ¡Sofía! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Papiado! 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 Mi hijo nunca puede aceptar consejos, pero esa tierra en Oporto es un buen sitio. Bueno, yo me voy a asegurar de que llegue a ese lugar y que nunca le falte nada. Si no actuamos ahora, vamos a perder una oportunidad. ¿De qué habla? ¿Qué oportunidad? Largas y cosas van a tener una reunión para formar su alianza. Si lo que se dice por ahí es cierto, todos estaríamos hablando de una declaración de guerra. Como se solucionan todas las regaderas entre la mente con c*** de frente, trayendo a desmentir los altos rumores. Eso es lo que aquí todos estamos viviendo, oigan. Le mandes un mensaje claro, uno donde no quede duda de quiénes somos sus aliados. Hay que calmarnos, pero rápido. ¡No, ya me los voy a dejar! ¿No viste lo que me hicieron? ¿Qué no escuchaste? Están declarando la guerra. ¡Los que nos declaren la guerra! ¡Los que nos declaren la guerra! ¡Hombre! ¿Hablaron también sobre una reunión con la senadora Cossard? ¿Cómo va lo de la cena con la senadora Cossard? Solamente puede hablar con los de la embajada. Teresa Mendoza, en Bogotá, ¿desde cuándo? Así es. Y la presión por atraparla es cada vez más fuerte. Así que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Usted no sabe dónde estoy yo? Está ahí. yo se la puedo esconder. Está ahí. Usted no. ¡Guayas! Mira, Faustino, de verdad, nosotros tampoco queremos aliarnos con Palermo. Pues entonces, no lo hagan reina. Tenemos que hacerlo. Solo con su ayuda podemos acabar con Vargas. Además, nos consta que Palermo ya no está asociado con Charlie. El cura, el amigo de Mena, es nuestra única pista. Nosotros no lo sabíamos. Nos enteramos justo cuando lo detuvieron. ¿Y sabes dónde lo tienen? Sí, en una unidad de la fiscalía. Hemos logrado llevarle ropa y Faustino estaba intentando ayudarle para que se fugara. Bueno, pues ya está. Ahí está la solución. No, no, no. Es que el padre no va a aceptar eso. Mateo tiene razón. Nos ha pedido que no le ayudemos. Soy yo, Mateo. Y si les propongo un trato, se dejan el cura libre y yo me entrego. ¿Qué piensa usted de esta alianza? Me preocupa. Pero más me preocupa lo de la subasta. Él se lo dijo. Sí. Y pienso que el presidente está equivocado de cabo a ramo. Todos los que están en esta foto son empresarios muy importantes de Estados Unidos. Ellos son Uriel. El nombre es nada más la tapadera. Garrido nunca quiso decirme quién es el informante dentro del palacio. Entonces, debemos encontrar pistas sobre ese informante. ¿Tú sabes algo acerca de esa reunión que va a tener Epifanio cuando hacen otra cosa? No, Daniel no me dijo nada. Simplemente me pidió que notificara que Estados Unidos le quitó el veto a Epifanio y le han descongelado todas las cuentas. Ya. como quien dice Epifanio anda de luna de miel con los que supuestamente deberían de ser sus peores enemigos. ¿Podrías encargarte de sacar mi información de esa reunión? ¿Qué pasó? Danilo ya tiene el lugar de la reunión de mañana. Ya está confirmado. Qué bien. En cuanto yo tenga la lista de la gente, se la voy a llegar, señora. Tenemos que ver la forma de infiltrarnos en esa reunión. Viajamos hoy mismo. Yo no voy a ir a ese viaje y creo que no es necesario que le diga por qué. Pero, ¿y tú no te habías ido? Solo tú. Eres lo más importante para mí. Vamos a tener esta historia. ¡Quieto! Tranquilo, no es necesario. Yo no entregarme. ¡Abre las piernas! Tenía entendido que querían reunirse con el informante del general Garrido. Soy yo. ¿Por qué? Tengo muchas razones, Teresa. No sabría por cuál empezar. ¿Tú? Sí, soy yo. Nos conocimos cerca de la frontera. ¿Recuerda? Recién se fugó usted del gabacho. Bien. El sargento era agente de confianza del general Garrido. Y de mi papá también. Él nos puede ayudar. Ah, qué bien. Por lo visto, aquí todo el mundo se cambia de bando. ¿Perdón, usted quién es? Ustedes tampoco los conozco. Annie Palermo. Yo era el contacto en la DEA de su papá y Garrido. Casi corrió la misma suerte que ellos por culpa de la alianza de su esposo y de mi ex jefa. Ya. Usted trabajaba para la senadora Cusco. ¿Usted? Yo soy el senador Jay García de los Estados Unidos. era aliado de Epifanio hasta que me traicionó, como a todos aquí. ¿Ah? Yassikov. Oleg Yassikov. Él es mi socio. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Dónde está su equipo de esculta? Mis escultas piensan que en este momento estoy en una cita médica, en el último piso. Así que no tenemos mucho tiempo. ¿Sobre decir que si algo sale mal, la única que va a salir mal parada de esto? Soy yo. Así que necesito saber exactamente qué es lo que pretenden hacer entrando a ese evento. Bueno, Genoveva, sabemos que esto es muy arriesgado, pero todos nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final. yo también, Teresa. Juntas. Juntas. Tengo un plan que nos puede servir perfectamente. Los únicos que pueden entrar a esa reunión son los invitados, la gente de seguridad y la gente que va a atender el evento, la gente de servicio. La idea es que ustedes tomen el lugar de uno de los proveedores de Capri. El sargento les va a proporcionar una camioneta, los uniformes y obviamente la comida. ¿Saben algo de cómo se va a manejar el sistema de seguridad? Sí. Pefano ha redoblado su seguridad, así que esta no va a ser fácil. Va a estar muy bien vigilado. Seguramente varios anillos. Y suponemos que al estar la embajada gringa metida en todo esto, pues van a tener seguridad propia. Bueno, pero ¿cuánto requisan de las cosas que vamos a llevar? Lo requisan todo. La troca a ustedes. Si llevan cajas con implementos de cocina, eso también lo van a revisar. Bueno, ¿ustedes van a estar ahí adentro? No. Es evidente que no quieren cámaras fotográficas ni prensa. Solo la primera dama los va a acompañar. Eso tiene sentido para el tipo de reunión que va a hacer. Ustedes van a tener autorización de acceso como todos. Por eso no hay problema. ¿Alguna idea de cómo podemos salir después de haber instalado nuestros equipos? El personal de cocina es el último en salir después de los eventos. si salimos antes de que todo acabe puede resultar sospechoso. Yo puedo ayudar con eso, pero van a necesitar cambiarse en algún momento. Yo no sé qué tanto les puedo ayudar desde dentro, pero en lo que puedan. Porque era la única forma que tenía para poder ayudar al cura. ¿Por qué no me dijo? Pues porque usted no lo iba a dejar. Claro que no lo iba a dejar. Let's go, let's go. ¿Qué pasó, Sheila? ¿No me ibas a ayudar? ¡Cállate! No ve. ¿Qué? Shit. This fucking place is empty. El lugar está vacío. Quiero que revisen cada puto centímetro más de lugar. No pueden haber ido lejos. Tú tampoco tuviste que haberlo dejado. Tuviste que haberle dicho que era una pésima idea o una estupidez. No, maldito, maldito, peladito. Usted me conoce. Usted sabe muy bien que yo intenté convencerlo, pero el pelado no dejó. Cuando esos policías le echen mano, las cosas se van a poner complicadas y usted lo más seguro es que se mame un canazo. Es que yo lo sé, Faustino, pero es que yo no puedo dejar que el padre siga pagando por algo que él no hizo. Además, ya llamé a la policía y no me puede echar para atrás. ¿Usted cree que lo que usted le dijo es manejar esos tombos? ¿Qué? ¿Se lo creyeron? ¿Sí? Ok. Entonces, escúcheme bien lo que vamos a hacer. Lo que usted va a decir para que esté en la jugada. Usted tiene que hacerles creer que sigan pensando que toda la información que usted tiene es valiosa para ellos, porque si no, van a salir a agarrar al cura de nuevo. ¿Qué les puedo dar? ¿Pistas? ¿Pistas para que me agarren a mí? La madre, no pensé que iba a venir tanta gente. ¡Shit! No creo que las cámaras y los micrófonos cubran todo el área. Lo importante es distribuirlos bien y esperar que Fyodor pueda filtrar esta vida. ¿Listos? Esta madre ya va a empezar. Nos vemos en el impósito. Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.